Un saludo desde México, nosotros empezamos a caminar, estamos casi en la hora de salida, estamos aquí esperando que salgan las personas, estamos aquí, pues aquí ya estamos empezando, vamos a empezar a caminar, aquí están ya reuniéndose todos los amigos, todos los familiares, a acompañar a sus hijos, que se van a caminar, vamos a caminar por cinco días, entonces este... Nosotros vamos a empezar a caminar, ya estamos todos reunidos, vamos a empezar a caminar. Hemos llegado al descanso, al cafecito. Hemos llegado a la comida, hemos llegado a la zona de comer, ya estamos esperando a los muchachos, los últimos que van llegando. Hemos llegado al desayuno. Hemos llegado al desayuno. Hemos llegado a la comida, ya estamos llegando a la comida, ya estamos llegando a la comida, Aquí está mi hermano, esperando la comida para los autocteles. vasitos a la mente, tenemos el pepino, también tenemos el meloncito paso mi buena, paso ahorita después del desayuno les da un coctel de frutas yo voy a desayunar, vamos a desayunar después de caminar seguimos por más adelante pues hemos acabado el lonche con la comida y el lonche vamos por la frutita con los camaradas desde entonces para el mexicano soy Guadalumana soy Guadalumana soy Guadalumana voy a ordenar esto y tenemos el eso carnalito ve lo que voy a trazar andía ve lo que voy a trazar andía ve lo que voy a trazar andía ve lo que nos quedamos, estamos aquí ay, me estoy parado vamos, una lomita con el suyo ya hemos llegado, vamos al Andamos en el descanso, vamos a echar una botanita, aquí hay botanas, hay muchas cosas, o algo para tomar, entonces, aquí coquitos. ¿Ya le salió ámbulo o no? Creo que sí. Pues sí, ya vamos, este, avanzando un poco, un poco chueco, un poco de ámpulas y, pero ahí vamos, vamos, ahí vamos, este, poco a poco, avanzando, mis sobrinos ya vienen adelante, solamente yo, este, vengo aquí con, porque nos gusta venir, este, esperando a las personas, mira, aquí están, ahí están las muchachas, están esperando. Unas pastillas, que les den la, el salido, tienen una cuerda, entonces, este, aquí vamos, este, aquí también, como ven, pues yo llevo mi camisa, mi morenita, y este, tengo, viene en el 94, 95, caminé tres años antes de ir a, antes de viajar al extranjero, hace, en el 94, 95, 96, y ahora vuelvo a regresar otra vez, ya llevo cuatro años por este año, entonces, en el 96 para acá, venido caminando, pero, por la pandemia no habíamos caminado, pero ahorita sí ya, vamos, vamos avanzando, poco a poco, ahí vienen todos mis, mis compañeros, venimos avanzando poco a poco, entonces, este, nos falta como una hora, ya el sol ya se está queriendo, si ven aquí el sol ya se quiere meter, ya se está queriendo ocultar, ya empieza a atardecer, y nosotros, nos falta un poco por caminar, entonces, vamos a llegar otra vez a comer, o sea, donde cenamos, porque ahí dormimos, entonces, vamos a ver, falta como una hora, todavía una hora más de camino, para llegar al destino, pues ahí, buen día, vamos para seguir más contando más adelante, a ver que sale más adelantito. Entonces, ya nos vamos a descansar, después de un día largo de caminar, son, una, persona, como unas, de las 3 a las 8 que llegamos aquí, este día, pues vamos a, a descansar, la gente ya está descansando. Pues empezamos a caminar, ya estamos, este, empezando a caminar, un, este, vamos, vamos empezando a caminar, este, hoy en día, este, me puse mi, la, una máscara de, que me encontré, de mis hijos, la llevo caminando para, para el frío, para no pasar el frío aquí. Vamos, vamos saliendo ya del, desayuno, vamos empezando a avanzar otra vez. Pues ahorita vamos llegando ya, exactamente al, al, al descanso, cuando vamos a desayunar. So, vamos aquí llegando, ya están todos los, chavos que vamos a ver, los que están haciendo. ¿Qué onda, hermano, ya? ¿Qué onda, Karen? ¿Qué onda, ya? ¿Qué onda, Karen? Están todos los, chavos que están haciendo, cantando las tortillas. ¿Qué onda, señoras? Están, este, siguiendo la comida, el desayuno. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Vuede la comida? Vamos a comprar un sombrero, me encanta esto de niño, tengo una tradición que viví en el Señor desde años, mis abuelos, las personas que han pasado por esta peregrinación, es una peregrinación de 73 años, ya es mucho tiempo, que empezó esta peregrinación y ahora ya ha crecido, gracias a Dios, con los años, y venimos varias personas, entonces van a verlo. A través del recorrido vamos a empezar a caminar. Vamos a empezar a caminar, vamos a empezar a caminar, vamos a empezar a caminar. Llegando, hasta la zona de descanso, gracias a Dios, después de un largo día, una larga jornada, entonces aquí vamos, vamos a ver que nos cocinaron las muchachas, esperemos de llegar ahí a comer con ellos. Ya estamos, ya estamos, a cerca de llegar, vamos a mostrarles la comida que hay. Le pidamos por esas personas que nos ayudan y que nos apoyan, para que les brinde con mucha salud y mucho trabajo. Entonces, pues, no nos queda más que decirle gracias a Valer, muchísimas gracias, no sabemos ni cómo pagártelo.